¡Con ganas si po! ¡Adelántese! ¡Eso! ¡Se la grabé! ¡Que bonito! ¡Mira bien! Subí por ahí y llegué a San Fabián ¡Con ganas si po! ¡Adelántese! ¡Eso! ¡Jaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuenta ochenta y sale para abajo! ¡Oh! ¡Ahí uno tiene sus truquitos puestos! ¡Oh! ¿No hay freno adelante? Aquí está la cascada de... ¡La viñita! ¡Acajado! ¡Está alérgico! ¡En la máquina! ¡Jaja! ¡Eso fuerte! 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 Siga, 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 se me río una rama Siga, 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 siga Siga, siga, siga Siga, 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 siga Siga, 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 siga Siga, siga Siga, siga Siga, siga, siga Siga, siga Siga, siga Siga, siga, siga Siga, siga, siga No No Siga, siga, siga Siga, siga, siga Siga, 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 siga Siga, siga No Siga, 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 siga Siga, 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 siga Siga, siga y de repente está papaya y el sol así no veía nada aquí me mato y como le pega tanto yo y si el lente y no me paso nada no se que paso buena bajada si ya con freno delantero ahí y a otra cosa llegamos a la cascada ahora para la derecha tenemos que bajarnos aquí fail que paso ya con el cambio pasado jajaja esta registrado jajaja no claro hay un cambio pasado oye aquí como que me da miedo porque siento que todavía estoy calado como que me dan como ganas de tirar los pies para arriba no deben cogerlos sin empuntarlos yo siento que estoy ganando con la puta los pies muy buenísimo llegamos no 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 avance avance ¿Pero que la ve? ¡Sí! 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 ¡Má aquí! Pero esta... No esta negro así ¡Aquí burlino! ¡Ah, sí! ¡No! No, pero con freno ¿No? ¿No te gustaría presicarlo con una cancha de construcción? ¡Naaa! Tiene que aprenderle el tacto al freno ¡Uh! ¡Uh! ¡Que el... ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Ah! Se me engancha el aceite en la pierna